El club travieso Boxing Knockout, liderado por Cristian Ticona, se ha convertido en uno de los principales impulsores del boxeo en Arequipa. Como prueba de ello, en su recién inaugurado gimnasio se vivió una emocionante velada boxística Arequipa vs Lima y Tacna. El evento contó con un total de 10 peleas frenéticas, manteniendo al espectador al borde de sus asientos. Se han podido ganar una medalla y esta medalla se genera el recuerdo para toda su vida de que no estaba en una tarina de boxeo. Sigue un evento más y seguir más eventos a nivel de todo Arequipa. Estoy promoviendo el deporte, me siento nervioso y me están dejando un legado en todo Arequipa. La peticionación de Lima la vi muy buena, aunque no nos pudimos llevar la victoria con uno de nuestros compañeros, pero igual dio lo mejor que pudo y aguantó hasta el final. La pelea estelar enfrentó a Cristian del travieso contra Brando Barja de Lima, resultando en la victoria del arequipeño. Sí, un gran boxeador, barja de boxeo muy alto, eres nuestro querido, pero bueno, como lo digo, tengo mucha tranquilidad, es parte del deporte, como mi nada, con mucho respeto. Y nada, esto de hecho es lo que más me gusta lo que sea en todo el ritmo. Igual de todas maneras me gusta subir los retos, estoy acá, vimos una buena pelea ante Cristian Ricona, un boxeador con una trayectoria, buena trayectoria y bajador. Un agradecimiento a mi team que no está acá y también a la pelea que me está apoyando y a la ciudad de Arequipa y a Cristian por recibirnos de una buena y grata manera. Cristian del travieso está enfocado en su próximo desafío, que será su participación en el torneo Abatán Defensa de Cinturones a realizarse en Arequipa este próximo 4 y 5 de mayo. Yo voy a pelear con un muchacho fuerte, a derriba y nada, a seguir luchando, a seguir peleando, igual le voy a dar guerra, se lo voy a dar a guerra en el torneo y vamos a ver quién gana, igual le voy a dar mucha guerra a ese muchacho. Agradezco a toda la gente, a la opción de Arequipa, a todos, agradezco al boxeo, estoy muy feliz, nervioso que todos estén presentes acá y nada, vamos para adelante, que viva el boxeo. ¡Gracias!